muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y ahora les quiero platicar sobre la prueba de medio plazo con la Nissan Kicks que recién terminamos yo he comentado aquí no es la primera vez que hablamos de Kicks en la cochera y he comentado aquí que la Kicks me parece un buen producto pero mal configurado y mal configurado en varios aspectos el primer problema me parece el precio y el mercado demostró que era cierto que el tema del precio era muy delicado para para la Kicks y la camioneta empezó a venderse cuando ellos empezaron cuando Nissan Mexicana empezó a poner bonos en la Kicks primero pusieron un bono de 30 mil pesos en la versión básica lo que bajaba su precio de alrededor de 280 a 250 mil pesos ahí fue la primera vez que la Kicks empezó realmente a despegar y luego fueron poniendo otros bonos en otra versión el último que me acuerdo estaba en esa versión como la más equipada que tuvimos de prueba y era de alrededor de 16 o 17 mil pesos menos que también les ayudó a desplazar un poquito más yo no creo que las bajas ventas iniciales de Kicks se deberán solo a precio si era precio pero no solo a precio porque esa que tuvimos es en mi opinión la versión la única versión realmente recomendable de la Nissan Kicks porque porque es la única que tiene un nivel de seguridad suficiente para competir contra las más seguras del segmento y la más segura del segmento es la Hyundai Creta porque es la más segura porque desde la versión básica ya tienes control de estabilidad de tracción y seis bolsas desde la versión básica y la Kicks solo lo tiene la versión más equipada entonces cuando digamos gente que hace pruebas de autos como yo como nosotros aquí en la coche recomiendan un producto en esta categoría te vas casi siempre por el más seguro mira Creta es la más segura etcétera en cualquier versión cuando tienes que hacer solo la más equipada ya disminuye un poco la frecuencia de recomendaciones de esa camioneta pasa lo mismo con la Chevrolet Trax si la gente compra más la básica por precio pero y si la básica tuviera seis bolsas de aire no sería una recomendación mucho mejor en todas yo recomendaría la Kicks sin duda sobre la Creta digamos que sería muy pareja la cosa pero no puede ser pareja porque sólo tiene dos bolsas de las versiones básicas ahora como nos fue con la camioneta en esos 90 días bien es una camioneta que resultó mucho más agradable de lo que yo pensaba que iba a resultar la la Kicks es cómoda el manejo urbano es ágil si la caja CVT quita un poquito de emoción tarda un poquito en revolucionar el motor en sacarle más jugo pero finalmente en la camioneta funciona y tienes buena buen espacio para cuatro personas no tan abundante conversa como yo hubiera esperado que fuera puesto sobre mi plataforma pero es suficiente en una cajuela de tamaño razonable y yo creo que lo más agradable de la Kicks es el diseño exterior más en la versión bitono nosotros de hecho nos tuvimos con la misma camioneta por los 90 días empezamos con una versión de un solo color y terminamos con otra versión bitono con las dos tuvimos sin problemas ninguna se descompuso ninguna mostró consumo excesivo que de hecho ese consumo estuvo en alrededor de 10 kilómetros por litro en ciudad con ambas camionetas es bastante constante en ese aspecto como es la versión más equipada esperaríamos eso o sea que el nivel de equipo fuera muy bueno y es bueno a secas no tienes por ejemplo y me hace muchísima falta me mete mucho ruido que no tenga un descansa brazos o una consola central en un viaje más largo es muy cansado no tener ese descansa brazos sabes y por el precio es una camioneta de más de 350 mil pesos yo creo que 100 justificaría que lo tuviera ese es en términos de equipamiento lo que me parece más destacar desde el punto de vista negativo desde el punto de vista positivo está el buen sistema de aire acondicionado los asientos forrados de piel los acabados son razonables no son excepcionales pero son aceptables en su segmento la mejora y de segmento la más de 6 3 pero es otra camioneta que al igual que la kicks sólo recomendamos en la versión más equipada por el mismo motivo es la única que tiene 6 bolsas de aire para ofrecer entonces nosotros no tuvimos un solo problema con la kicks ya no tuvimos que llevarla al distribuidor no se descompuso ustedes podrán decir tres meses que se puede descomponer pero la camioneta no tiene sólo tres meses de uso para empezar y dos tres meses y de hecho esa prueba de mediano plazo está diseñada en función de eso tres meses es el período que consultorías como jd power por ejemplo usa para verificar la calidad inicial de los vehículos entonces si los problemas por cada 100 vehículos durante los primeros tres meses de uso perdón es la metodología que utiliza jd power para medir la calidad inicial de los vehículos entonces si hay problemas en los primeros tres meses y hemos tenido vehículos que han presentado problemas durante los primeros tres meses no fue el caso de la kicks entonces en general fue un producto que nos gustó nos gustó por la comodidad del aire conciado funciona bien la visibilidad es buena seca podía ser un poquito mejor atrás tiene ruidos interiores si no tantos como otros vehículos incluso la misma nissan pero si los tiene y es una camioneta bonita sigue llamando la atención en la calle sobre todo la de dobletón es en la que la gente más la voltea a ver entonces digamos que la kicks de alguna manera luego después de luego de tenerla por tres meses salvo de esa prueba un poquito más hacia la kicks o sea un poquito iba a decir enamorado pero la palabra demasiado fuerte un poquito más contento con la kicks que como entré a ella porque resultó agradable de convivir el producto tiene dos o tres cositas que mejorar yo creo que en unos dos años en un año y medio ya debería tener un facelift y ahí sería la oportunidad de nissan de poder actualizar el sistema de entretenimiento poner un descansabrazos quien sabe un quemapocos cosas por el estilo pero sobre todo poner seis bolsas de aire desde la versión básica vamos a un breve corto comercial y ahorita regresamos con más aquí en la cuchara